Bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro. Hoy vamos a hablar con dos invitados que hacen parte de los 12 académicos que conformaron la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Y vamos a compartir con ellos sus distintas visiones sobre ese documento esencial como punto neurálgico para la discusión de la memoria histórica que relatará ciertamente la historia del conflicto colombiano en los últimos 50 años. Hay un elemento muy importante en la conformación de este grupo y tiene que ver con el propósito, con el hecho de que se hayan incluido esas distintas visiones. ¿Qué tienes tú para decir al respecto? La importancia de la Comisión radica en que se crea una base académica sobre la que discutir en La Habana acerca de las causas del conflicto, su duración y sus efectos para que en el diálogo entre el gobierno y la FARC se llegue a un acuerdo. Es una entrega de un material para discusión. Perfecto Jairo, ¿tú qué opinión tienes sobre la conformación de este grupo? Yo destacaría varias cosas. En primer lugar, que se trata de un acuerdo de las partes que demuestra la madurez del proceso de diálogos y de negociación y sobre todo que las partes llegaron al convencimiento a la necesidad de abordar el esclarecimiento de la verdad histórica con el propósito precisamente de avanzar en la búsqueda de salidas para consolidar la perspectiva de un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla. Perfecto. Hay un elemento importante en la naturaleza y la metodología que quiere reflejar este grupo de académicos y parte de la base del reconocimiento. El reconocimiento yo creo que es muy importante donde todos los actores de la sociedad deben estar involucrados. Entonces, Gustavo, cuéntanos cuál es tu visión, digamos, con esta perspectiva. Sí, el gran problema que hay al día de hoy es que es muy difícil una justicia transicional sin que los distintos fuerzas sociales que estén involucradas de una manera u otra no reconozcan su responsabilidad o no reconozcan su participación, bien sea de manera directa o indirecta o incluso obligada en el conflicto. Ahora bien, en ese sentido creo que la propuesta del presidente Gaviria, del expresidente Gaviria, es muy positiva porque abre paso a unas alternativas que sean distintas a un castigo severo que haría inviable el proceso de paz. E incluye a los diferentes actores de la sociedad. Claro, que no puede ser solamente con el tema FARC, sino también con el tema de toda una serie de actores del otro lado que sería muy injusto que luego del proceso de negociación se sean tratados de manera ordinaria. Bueno, finalmente, reflexiones y mensajes importantes de esta comisión que lo que busca es ver grises, más que seguir en una discusión blanco o negro. En primer lugar yo diría pues que la comisión sin duda contribuye al necesario proceso de esclarecimiento de la verdad que requiere la sociedad colombiana. Contribuye, digo, porque todavía quedan otros asuntos pendientes y cuando hablo de asuntos pendientes pues me refiero básicamente a lo que también se afirma, se está discutiendo en La Habana que tiene que ver con la constitución de una comisión de la verdad o una comisión de esclarecimiento y no repetición como se denomina en la propuesta de la guerrilla. Pero además, digamos, del necesario proceso de esclarecimiento, creo que el gran mensaje que deja el trabajo de la comisión es la necesidad de retornar a la historia, de retornar al análisis histórico para poder entender nuestro presente y sobre todo pues para poder perfilar escenarios de futuro en el entendido que las mejores condiciones para garantizar que no haya repetición en el conflicto colombiano tiene que ver justamente con la superación de las causas históricas, estructurales, económicas, sociales, políticas y culturales que lo generaron. Como usted va más allá de esas causas estructurales, ¿cuál sería su mensaje de mirar esos grises, esos otros elementos que deben estar contenidos en esta discusión? Creo que también es importante que se considere el papel que ha tenido la criminalidad en el conflicto colombiano en el sentido no puramente de actividades ilegales, sino también de cómo ha servido como medio de inclusión de muchos sectores sociales que de otra manera nunca hubieran sido incluidos. De hecho, por ejemplo, los problemas de los colonos colombianos no fueron resueltos en la misma guerra per se, es decir, en las reclamaciones políticas de la FARC, sino en el narcotráfico. Ellos pudieron conectarse a los mercados gracias a los cultivos de coca. Lo mismo sucedió en muchas regiones periféricas de Colombia, donde la economía se había deprimido y donde lograron integrarse a los mercados por una actividad criminal. Es decir, si el Estado no resuelve esa situación de hecho, incluye en su institución y formaliza esas economías, es muy difícil que se resuelva el problema de la violencia asociada a la criminalidad. Bueno, muchas gracias. Como ven ustedes, las conclusiones de esta comisión histórica del conflicto y sus víctimas es muy importante en el proceso de memoria histórica de nuestro país, si queremos realmente hacer un relato constructivo hacia el futuro y que no se repita lo que hemos vivido durante los últimos 50 años. Los invito nuevamente, en una próxima ocasión, a Punto de Encuentro.